Perdona si te hice daño Esa no era mi intención Esas son las consecuencias Por andar con un cabrón Contigo yo fui siempre honesto Junto con mi libertad Aquí solo había una regla Nadie se iba a enamorar Solíamos hacer de todo Y ahí está el problema Porque tú y yo no fuimos nada Y eso duele aunque no creas Porque yo sí me encariñé Pero jamás me enamoré Quisiera devolver el tiempo para no haberte saludado Porque yo sí aprendí a quererte Yo también salí dañado ¿A poco crees que no me acuerdo cuando estabas en mis brazos? Que de ladito te ponía Calladita y sonreías Y hoy que me pongo a pensar Creo que también me enamoré Pero como yo soy cabrón Eso jamás se va a saber Y este es mi secreto chiquitita ¿Qué le hacemos? ¡La adictiva! Solíamos hacer de todo Y ahí está el problema Porque tú y yo no fuimos nada Y eso duele aunque no creas Porque yo sí me encariñé Pero jamás me enamoré Quisiera devolver el tiempo para no haberte saludado Porque yo sí aprendí a quererte Yo también salí dañado ¿A poco crees que no me acuerdo cuando estabas en mis brazos? Que de ladito te ponía Calladita y sonreías Y hoy que me pongo a pensar Creo que también me enamoré Pero como yo soy cabrón Eso jamás se va a saber De tus labios me muero Por un beso y de tus ojos Seré el dueño y poderte mirar Que seas la mujer que vea al despertar Loco me tienes tu forma de caminar Me tienes bien clavado Y claro por ti dejo Todo está la manera que tengo de fumar Obvio eso fue mentira Poquito no más Si acaso alguno que otro para de estresar Contigo a mi lado Contigo a mi lado Juntos ver Todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas Verde si te la cana La río de tu mirada me hace bien Y por el espacio Y por el espacio perdenos también Junto a las estrellas Prender el papel Tantas cosas bellas Pero creo que aún existe Nada más hermoso que tu cara Y el café De ese par de ojitos De color de miel Junto a ti el tiempo se me vuelve Mentirnos todo lento Y los problemas se me van Y si no estás conmigo en ti pienso no más En mi corazón siempre tu lugar está Lo tienes apartado Y claro que no es cuento No hay pa' qué mentirte Si por los suelos me traes La neta todo cuadra No hay pa' qué esperar Sé que también me quieres Lo puedo notar Cuando tomo tu mano En juntos ver Todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas Verde si te la cana La río de tu mirada me hace bien Y por el espacio Verdenos también Junto a las estrellas Prender el papel Tantas cosas bellas Pero creo que aún existe Nada más hermoso que tu cara Y el café De ese par de ojitos De color de miel La río de tu mirada me hace bien No hay pa', no hay pa' que quede No hay pa' que quede Llegamos a la cima del cielo por amarnos, al mundo desafiamos, seguimos unidos y enamorados. Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría, pero hoy aquí estamos amándonos, tú y yo. Y sigues siendo tú, mi amor eterno y yo, te amo cada día más, tú y yo. Y sigues siendo tú, mi sueño eterno y yo, el dueño de tu corazón. Solo por mirarte, se estremecen los hilos de mi alma, solo por amarte, daría mi vida en un instante. Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría, pero hoy aquí estamos amándonos, Y sigues siendo tú, mi amor eterno y yo, el dueño de tu corazón. Tú y yo, sigues siendo tú, mi amor eterno y yo, el dueño de tu corazón. Y sigues siendo tú, mi amor eterno y yo, el dueño de tu corazón. Y sigues siendo tú, mi amor eterno y yo, el dueño de tu corazón. Y sigues siendo tú, mi amor eterno y yo, el dueño de tu corazón. Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos. Y sigues siendo tú, mi amor eterno y yo, el dueño de tu corazón. Y sigues siendo tú, mi amor eterno y yo, el dueño de tu corazón. Que tanto le escala, que me gusten los corridos, que pichi alboroto traen conmigo. ¿Qué como me he visto, que como hablo, como actúo, que se dedican mis amigos? Que me miran ensillado, que si estoy apalabrado Juro Pancho, eso es mentira, yo soy hombre de trabajo Que me gasto mi dinero en lo que quiero y como quiero ¿Y qué te importa? Que por qué agarro la banda, que por qué me echó mis tragos Que me vieron en un antro con dos viejas abrazados Que gasto mucho y gano poco, que tomo chingados me hago Que si me dejó la barba, ya soy gente de fulano Pero lo que no critican es que me mató chambiando Me gusta la buena vida y eso que tiene de malo Que escuchar corridos, compadre, aseguro, no me hace un mal mexicano ¡Ándese viejo! Compadre, ¿cómo me gusta ese pinche corridón de larguaje activado, pariente? El otro día sacamos los cabezas en el rancho, viejo Como a las tres de la mañana nos metimos Me puse un loquerón, viejo Así es, a nosotros también nos gusta un chingo Ese pinche corridón de los toqueceos de cara Compa, la que dice Que debo mi vida, mi viejito Esa tapera Y usted a quien ha robado y yo a quien he matado, pariente A nadie, compa, a nadie No hay pedo que me gusten los corridos, compa No hay bronca, hay que darle macizos pa' delante ¿Y qué es lo que andan diciendo, viejo? Vayan diciendo que dice que Que me miran el sillado, que si estoy apalabrado Juro Pancho, eso es mentira, yo soy hombre de trabajo Que me gasto mi dinero en lo que quiero y como quiero ¿Y qué te importa? Que porque agarro la banda, que porque me echó mis tragos Que me dieron en un antro con dos viejas abrazados Gasto mucho y gano poco Que como chingados le hago Que si me dejó la barba, ya soy gente de culano Pero lo que no critican es que me mató chambiando Me gusta la buena vida ¿Y eso qué tiene de malo? Que escuchar corridos, compa, le aseguro No me hace un mal mexicano No me hace un mal me hace un mal mexicano No me hace un mal mexicano Así que a medida no Geló Y que a medida no en uno Y que alguien ha venido Que la parte de la cabeza Lo que es que le hijos Veneno Y prá площadi Hay un mal Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.